Bendiciones en este día, declaro un día bendecido para vos en todas las cosas y en todas las áreas. ¿Qué pasa cuando la gente habla mal de vos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe sentir cuando pasa eso? ¿Sabe que una de las injusticias que la gente comete con más facilidad es hablar mal de las personas? Mateo 5 nos enseña así. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias, o sea, de mentiras. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¡Qué tremendo! Cuando alguien está hablando mal de vos, mintiendo, como dice la Biblia, lo que está haciendo es generar premios del cielo que los vas a recibir allá y acá. Así que, te está ayudando. Ahora, si tenés el corazón correcto y sos capaz de perdonar a esa persona, si sos capaz de decir, Señor, dejo eso en medio y yo lo perdono. Perdono al que está hablando mal de mí. Entonces, Dios va a extender su mano y te va a defender. La Biblia nos habla de eso. Dice que Él personalmente te hace justicia. Isaías 41 dice así. No temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Mira, dice, todos los que están furiosos contigo serán avergonzados y caerán en desgracia. Los que se oponen a ti quedarán en nada y perecerán. Quiere decir que cuando las personas hablan mal de vos, si vos los perdonás a ellos y dejas actuar a Dios, el primero los va a guiar a que se arrepientan, retrocedan, dejen de hacerlo y corrijan lo que hacen. Y si dañaron, restituyan lo que hicieron. Pero si se mantienen en su actitud obstinada de seguir hablando mal de vos, esta palabra que leí, que van a caer en desgracia, en calamidad y que no van a estar más ahí, se va a cumplir sobre ellos. Entonces, no te sorprendas de que haya personas que hablen mal de vos, porque aquel que hace, que hace cosas buenas, seguro va a encontrar que alguien lo esté criticando y esté mintiendo acerca de él. Pero tenés que recordar dos cosas. Que el cielo se está llenando de tesoros para vos, que también los vas a disfrutar acá cuando alguien habla mal de vos. Y segundo, que si los perdonás y los bendecís, no solamente Dios te colmará de bendiciones, sino que Dios trabajará con ellos para que cambien, para que se arrepientan, para que restituyan lo que hicieron. Y si no, van a sufrir un juicio del cielo. Así que, te bendigo y te animo a que perdones, a que no te preocupes. Cuando alguien habla mal, sabe que tu riqueza en Dios está creciendo y que tu bendición en Dios está creciendo. Que Dios te bendiga. Te animo a que te suscribas al canal y que estés atento. Estoy preparando y trabajando en una serie sobre el Libro de los Salmos. Me encantaría que aprendas y recibas unas perlas bellísimas que te van a hacer fuerte, te van a traer paz y te van a hacer muy feliz. Pleno te va a hacer del Libro de los Salmos que vamos a comenzar la próxima semana. Desde aquí te mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.